hola qué tal son aquí con otro vídeo de yugio duolinks y esta vez vamos a ver las habilidades de brains las que podrían llegar por supuesto es muy difícil poder predecir habilidades pero por suerte la diferencia de brains con los demás mundos es que el anime si tenía habilidades tenía speed duels y habilidades básicamente era como dueling esta es parte de la serie de vídeos en preparación a la salida del siguiente mundo ya saben que la salida del mundo sería para finales de septiembre por cierto antes de seguir les recomiendo mucho ver el vídeo de cómo hacer un link y también de cómo sería el campo con los links en dueling links de ambos vídeos en la descripción muy importante para tener un poco de las habilidades que veremos ahorita entonces vamos a ver las habilidades de los personajes que ya están confirmados que van a salir en algún momento los primeros personajes podremos decir qué habilidades tienen y cómo van a cambiarlas porque por supuesto no van a salir tal cual algunas son muy débiles y otras son muy fuertes empecemos por una habilidad que muchos personajes usan el storm access la habilidad que supongo que si va a salir o por lo menos por nombre ojo a existen varias habilidades como ésta storm access neo storm access y hay una gold storm access algo así no me acuerdo las cuales cambian ligeramente pero bueno vamos a leer nada más ésta lo que dice es el usuario tiene mil puntos de vida o menos pueden acceder a un monstruo link si verso al azar de una data storm esto no es necesario que aprendan que es simplemente es que sacan un monstruo links y verso y lo ponen en su extra deck ojo es en el extra de que tienen que invocar esto es muy parecido a varias habilidades para las habilidades iniciales que te meten las cartas del personaje dentro del extra de eco de principal dependiendo de lo que sea por ese sentido no es la gran cosa aquí podrían mejorarlo a que no necesitas mil puntos de vida sino que nada más así al principio del duelo añades al extra deck este monstruo y listo pero bueno lo que hace lo que hace interesante esta habilidad es que van ahí dice que dependiendo del data storm se hace más fuerte el monstruo lo más importante es el monstruo que sale es apropiado a la situación en la que estás por supuesto esto va a ser un poco difícil de evaluar para el juego así que yo lo que supondré que hará es que tú vas a poder elegir entre varios monstruos link diversos y vas a decidir cuál usar por supuesto para que sea decente estabilidad si es que si es para mil puntos de vida o menos a incluso robo del destino no es mil puntos de vida menos este es aún más difícil que activar que robo del destino pues para que sea útil si de todas maneras tienes que invocar tú por tu cuenta si no es para que se invoque creo que tendrán que poner monstruos muy muy poderosos links que hay un negador tendrán que poner un negador el access code también que pues está destruyendo un montón de cartas que puede limpiar campo prácticamente creo que sería esencial y bueno tal vez algún otro que pueda aumentarse su ataque hasta un montón para que puedas pasar por encima de lo que sea y tal vez ganar el duelo en sí si se fijan no es tan guau la habilidad o sea nada más ponerte el monstruo y que tú tienes que invocar por su cuenta aquí decir si tienes un link 4 tienes que hacer el link 4 pues no es tan guau va entonces sí siento que deberían de mejorar un poco esta habilidad y está por desgracia es la única habilidad que usa playmaker bueno también usa el neo storm access pero la verdad es que está un poco raro vale nos vamos al personaje de go de gore este recuerden que tiene dos tipos de monstruos los goki y los dinores él creo que es si vamos a ver habilidades para ambos arquetipos vale el primero es pain and gain el usuario puede invocar a todos los monstruos goki que fueron destruidos en batalla este turno ahora esto desgraciadamente pues no tenemos un main face 2 como para darle una buena utilidad pero si la podemos usar en cualquier momento durante la battle face ahí sí ya es muy útil porque es como que así puedo estrellarme con algunos para poder destruir otras cosas o veitear unas cuantas cartas de magia trampa por ejemplo entonces yo ataco con mis tres goki pero a sorpresa para ir de disrupción me bajó a todos los gokis a cero entonces me estrelló con los gokis siempre y cuando me muera lo activo mi habilidad y esos tres goki regresan otra vez y ahora sí puedo volver a atacar con estos tres estaría muy interesante pero creo que sí es muy poderosa eso además que sería muy raro activar una habilidad en plena battle face pero bueno díganme ustedes qué opinan de estabilidad pero tenemos la habilidad de dinero es el revolution el usuario puede activar el mundo dino wrestler desde el deck ojo esto es desde el de quiere decir que lo saca la carta esta verdad la verdad es que es muy parecida habilidades de campo que ya tenemos incluso podrían poner el campo de una vez por supuesto tenemos que ver qué es lo que hace el campo para poder decir si es fuerte o no la carta es digno lucha mundial en español carta de campo mientras control es un monstruo digno de luchador cada jugador puede atacar con sólo un monstruo durante cada battle face y tu monstruo de un luchador ataca a un monstruo de adversario este gana 200 ataque sólo durante el cálculo de daño si tu adversario controla más monstruos que tú puedes esterrar esta carta en el cementerio invoca en un especial de tu deck un monstruo digno luchador sólo puede usar este efecto una vez por turno la verdad es que el único efecto bueno es el de desterrar el cementerio entonces si lo puedes tirar al cementerio mucho mejor pero en el campo no es tan guapo entonces sí sí lo veo poniéndolo directamente al campo no necesitas tenerlo en el deck así como el de las arpías que ha cambiado mucho y luego vamos a una habilidad un poco controversial que yo sé que los que vieron el anime estaban esperando que hablara de esta la habilidad anti skill cuando tu oponente activa una habilidad puedes negar esa habilidad y además robar dos cartas demasiado poderosa es más incluso lo puedo quitar el de robar dos cartas y de todas maneras el tan sólo negar la habilidad del oponente el tan sólo de que empiece y ya luego luego ninguno de los dos tiene habilidades ya es poderoso especialmente porque dueling hoy en día dependen más de las habilidades si hubiera sido hace dos tres años hubiera dicho sí sí puede salir digo si hay de ex que dependen las habilidades pero en todos los decks pero ya vendía ya es más habilidad que cualquier otra cosa ya con nami le está apostando mucho a lo que son las habilidades para hacer que los decks de anime tengan mucho impacto y las personas le inviertan más entonces creo que esta habilidad sería más bien con nami disparándose en el pie obviamente estaría muy interesante para nosotros porque podríamos ser un doble formato nada más con estabilidad digo si no hay ninguna restricción con habilidad podríamos ser un formato sin habilidades a todos tienen que usar a este personaje ya que ya no importan los personajes debido al formato y ahora sí hacemos un meta de puramente de ex sin habilidades pues por ese sentido estaría interesante pero como dije no creo que con nami lo saque o por lo menos no creo que con nami lo saque sin alguna restricción de algún de que en especial como por ejemplo dino wrestler o en los mismos goki digan ustedes qué opinan en los comentarios nos pasamos ahora al personaje de blue angel esta en realidad nada más tiene una sola habilidad pero cuando cambia de personaje de avatar cuando ya no se llama blue angel pero es la misma persona tiene otras habilidades así que también las vamos a ver esta primera es de trickstar trick durante uno de los oponentes puedes descartar una carta trickstar luego hacer que tu oponente robe hasta que tengan tres cartas en la mano durante la end phase de ese turno tu oponente debe desterrar cartas desde la mano por cada monstruo trickstar en tu cementerio un poco interesante digo mínimo va a desterrar una carta entonces tienen que usar toda su mano para que no se destierren ni una sola maneras el de que es más para invocar links así que si vas a tener un montón de trickstar en el campo así que si le vas a poder quitar varias cartas por supuesto como dije tu oponente las puede usar en su turno así que no hay ningún problema le está dando una ventaja al oponente pero lo interesante de esto es que el deck de trickstar hace un poco de born e incluso cuando tu oponente roba cartas también le puede hacer born si tiene un monstruo en específico entonces esto va más bien por ahí esta habilidad va más bien por ahí pero igual se puede usar como un deck de deck out para que tu oponente se termine el deck rápido así que si la veo un poco poderosa en ese sentido si lo ponen obviamente va a estar desinigido a solo trickstar en primer lugar y en segundo también no lo puede usar de que dos veces y ya y obviamente el monstruo que hace daño normalmente cuando roba tu oponente va a estar partido a la mitad así que no nos preocupamos tanto por ese sentido es más por el deck out que por cualquier otra cosa así que si si la veo venir como dije nada más son unos detallitos que tienen que ajustar siguiente habilidad la evolución de blue angel blogal puedes enviar una carta del tope del deck al cementerio por cada monstruo trickstar que controles luego añade una carta trickstar desde el cementerio a tu mano creas un poco de cementerio y luego agarras un monstruo trickstar ojo no tiene que ser de los que se fueron al cementerio entonces puedas ya tener uno y simplemente recuperar según ya tenemos varias habilidades que también recuperan del cementerio así que si no lo veo tan mal lo único es el tirar el cementerio eso podría ayudar mucho no sé si tengan alguna carta que se beneficie de eso que pueda hacer también daño por tirar cartas de cementerio pero si igual no la veo tan poderosa igual de todas maneras recuerden que pueden restringirlo a únicamente trickstar y así cartas genéricas no van a poder ser usadas nos pasamos a la última habilidad shape of the sea otra evolución de blue angel blue maiden y aquí creo que ya no usa el mismo deck aquí usa ya otro deck cuando el usarlo recibe daño de batalla puedes invocar de modo especial un monstruo de agua desde el cementerio cuyo ataque sea menor que o igual al daño recibido simplemente revivió un monstruo vale igual es un poco raro la condición de activación creo que no tenemos ninguna habilidad que haga eso pero no lo veo tan descabellado revives un monstruo nada más y lo bueno es que la gente puede jugar alrededor de esta habilidad si ya sabes de que es que sé que puede revivir a esta cosa que es muy buena que no quiero que reviva entonces simplemente no ataco o también lo que puedo hacer es atacar con más de 4000 de ataque o lo que le quede de vida ya con eso como tienen que recibir el daño para poder revivir pues ya perdería el duelo así que sí esta sí la veo muy muy factible a salir e incluso no es necesario que la restrinjan a cierto arquetipo así para que por lo menos pudiera abusar de todas las cartas genéricas de monstruos de agua y luego nos pasamos al personaje de soul borner con borning draw el usuario puede reducir a 100 puntos de vida su vida y luego robar una carta por cada mil puntos de vida perdidos debido a esta habilidad creo que sí está muy poderosa especialmente si no hay una condición de activación lo activas desde turno uno me quedo con 100 puntos pero ya jale tres cartas te imaginas tres cartas extras en tu mano pues si no importa que de glauces estaría roto con esto por supuesto lo bueno es que la gente podría contrarrestar por ejemplo así está en el meta esta habilidad con un hinotama en mi deck y listo hinotama muerto pero sí yo creo que la restricción más sencilla de poner es uno que solamente pueda robar hasta cierto número de cartas por ejemplo hasta dos cartas pero que todas maneras te baje hasta 100 puntos de vida para que la condición si sea muy restrictiva y que no sea como que hoy me la juego no me la juego y dos que tengas que esperar ciertos turnos yo sé que esperar hasta el turno 5 sería demasiado pero creo que es lo más apropiado pero bueno por lo menos turno 3 o sea quiere decir tu segundo turno y así ya es muy posible que ya te hayan hecho un poco de daño y con eso que no puedas robar pues hasta tres cartas van entonces la vez activa la salir la verdad es que no no mucho seguramente a éste se le van a tener cambiar un montón o incluso hacerla desde cero y bueno una última habilidad que va a mencionar que no es de ningún personaje pero que yo creo que va a salir mucho después obviamente tal vez en uno o dos años después de la salida del mundo pero que si sería muy interesante ver portal de marcadores puedes activarlo si tienes puntos de vidas menores al tus puntos de vidas originales la verdad es que esto sería yo creo que a la mitad luego activa una carta de magia link directamente desde el deck obviamente que lo dejan un poco ambiguo no dicen la exactamente una carta porque en teoría cada uno de sus personajes tiene diferentes cartas de magia link pero bueno ahorita voy a mostrar una de ellas la carta activada por estabilidad no puede ser negada ni destruida por efectos de cartas de tu oponente creo que esto de manera no destruida digo negada casi nunca puede negar las habilidades pero el ser destruida yo creo que si lo van a dejar como que puedan ser destruidas todas maneras puede ser desterrada ojo entonces no hay tanto problema por ahí y como dije si es a partir de la mitad de puntos de vida la verdad es que no es tan guau nada más sacar una carta de magia pero vamos a la carta de magia esta es la carta que se muestra en la imagen flechas de juicio tiene todas las flechas arriba por supuesto porque va a estar apuntando a todas las zonas de monstruos principal bueno dependiendo si tienes libre la zona central va pero si ya con esto podrías activar ciertos efectos cosas así pero bueno dice si un monstruo de enlace al que esta carta apunte batalla su ataque se convierte en el doble de su ataque en ese momento solo durante el calco de daño cuando esta carta deja el campo mientras apunte a uno o más monstruos destruye todos esos monstruos tiene tiene su condición de no ser tan poderosa te deshaces de ella y listo yo creo que por eso la habilidad menciona de que no puede ser destruida de maneras la puedes regresar a la mano y boom se destruyen todos los monstruos por eso no lo veo tan roto de tus maneras solo puedes controlar una de estas en las zonas de cartas de magia trampa que apunte a un monstruo de enlace a eso también no puedes activarla en donde sea aunque sea todo vacío tiene ya que estar apuntando un monstruo de enlace a esa zona pero bueno ni idea si la habilidad podría ver si si hay un monstruo o no creo que esa última podrían quitarlo y no hay ningún problema para entonces si no la veo tan tan poderosa digo dices apres que duplica cualquier monstruo entonces si es poderosa el aumentar ataque la verdad es que nunca ha sido tan poderoso destruir cosas y ahí sería bueno si está poderosa pero aumentar ataque aunque sea el doble no es tan guau y si es útil pero creo que lo más importante son las flechas el que algunos necesiten que estén apuntando a algo quiere decir que estén enlazados o que estén como enlazados esta carta les podría dar ese co enlace y no nada más eso esta carta nos daría la posibilidad de hacer el extra link perdón por la mala edición pero lo quise hacer bien rápido pero si digo según yo la condición de extra link es nada más que estén con enlazados obviamente siempre mencionan monstruos aquí me imagino que se ha cambiado a que con que algo esté con enlazado está bien entonces por ejemplo en lugar del firewall podríamos poner a un monstruo que tenga un enlace hacia arriba más uno hacia abajo a la derecha y ya estaría con enlazado a la carta de magia y luego en lugar del otro firewall ya podríamos poner otro link 2 usando los dos campos que nos quedan en donde está el lilybot y el otro firewall y ya el link 2 tendría una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo a la izquierda apuntando otra vez hacia la carta de magia y ahora sí nos queda el espacio vacío de en medio y en medio ponemos un solo monstruo el cual será usado para el último link link 1 link spider por ejemplo ya tenemos la posibilidad de hacer un extra link si es que nos permiten usar la carta de magia para hacer esta estrategia avanzada y creo que será la forma más factible de poder hacer esto como dije si de toman hace tarda 1 o 2 años en llegar pues ya esta condición de extra link no sería tan poderosa ya habría más cosas que podrían limpiar campo que podrían hacer muchísimas cosas para que no importara así que por ese sentido no lo veo roto pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios hay muchísimas otras habilidades que aparecieron dentro del anime les dejaré el link en la descripción de esta página que usé o si quieren leer alguna más siguiente vídeo yo creo que lo haré de las primeras cartas que siento que van a llegar al juego gracias a este nuevo mundo bueno por la parte será todo muchísimas gracias por haber visto el vídeo ya saben que para cualquier cosa de noticias filtraciones o predicciones están en el lugar correcto nos vemos en la próxima bye bye y ¡Suscríbete al canal!